El 2021 quisimos demominarlo en el año del renacimiento, lleno de esperanza y nuevos retos. Las instituciones de educación superior lograron, con nuestro apoyo, alivio y sostenibilidad, tanto en la parte financiera como en la parte de los desarrollos de nuevos proyectos. Creamos alivios en el servicio de crédito que les ayuda a ellos a tener un mejor club de dinero y también creamos unos proyectos que los ayudaron a fortalecer el acceso y la permanencia para los estudiantes y eso pues evidentemente nos ayuda a disminuir la deserción. Este año volvimos a las regiones, encontrando que sus necesidades han cambiado, que tienen nuevas expectativas, que tienen unos retos diferentes que nosotros queremos ayudarles. Pero ¿saben qué nos alegró? Nos alegró que pudimos llegar con tres proyectos. Llegamos con el proyecto SA, con el proyecto MESI y el proyecto CINCO. 5. Busca ayudar a esas instituciones de las regiones a llegar al exterior, a llegar a fuera, a traer recursos internacionales que les ayuden en el desarrollo de su misión. SA busca por el contrario ayudarles a tener una educación de mejor calidad. Y MESI, pues por supuesto busca apoyarlos en la parte administrativa. Queremos que a través del fortalecimiento de las instituciones, los ciudadanos tengan una educación superior de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!